Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, no tengo libro en físico ya que era un libro de booktour es Lucy Sparrow, la primera parte de Natalia Olmeda, participado en ese booktour, quiero decir que me ha encantado es un libro bastante cortito, que será muy rápido, unas 200-210 páginas si puedo os dejaré la portada, no sé si por aquí o por aquí, donde salga es un libro que nos cuenta la historia de una chica que es periodista se ha recién divorciado de su ex marido, pero le encantan los casos y le encanta ser detective se ve involucrada en un asesinato en el que conocerá y colaborará con el agente Kilian que con él intentará descubrir quién es el verdadero asesino de una de las hermanas y sin querer darse cuenta se enamorará de él, pero ya no querrá admitirlo y le pasará un poquito parecido a Kilian es un libro que a mí me ha encantado, pese a que tiene romántica, yo no suelo ser mucho de literatura romántica pero como tiene todo el entramado del asesinato y descubrir quién es el verdadero asesino y demás pues digamos que se va solapando y me ha encantado, no me ha parecido tanto romántica con lo cual si no, no lo hubiera leído pero bueno, es un libro cortito que recomiendo a todo el mundo que como le dije a la autora, la odio por dejarme con ese final ya que estoy deseando leer la segunda parte que igual hay book tour o no, no lo sabemos la segunda parte creo que saldrá en marzo, creo que nos dijo y tengo ya muchísimas ganas de leerla y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis al me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!